La Secretaría de Cali, en trabajo conjunto con las empresas distribuidoras, con el Gobierno Nacional, con nuestra Policía, igualmente con la Secretaría de Seguridad y Justicia, ha determinado establecer un decreto, el 0236, mediante el cual se regula el abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo, para lo cual establece unos topes máximos de venta de la siguiente manera, hasta $40,000 para vehículos tipo automóvil, campero, camioneta y derivados, hasta $10,000 para vehículos tipo motocicleta y similares, y hasta $200,000 para todos los vehículos de transporte de carga.